Hamas eligió a Yaya Sinwar, jefe del grupo en la Franja de Gaza, como su nuevo líder político en sustitución de Ismail Haniyah, a quien asesinaron hace una semana en Teherán en un ataque que Israel realizó. Sinwar, conocido por representar la línea más dura y beligerante del grupo, figura como el cerebro detrás de los ataques del 7 de octubre, e Israel lo ha buscado intensamente desde entonces. En un comunicado emitido por el grupo se expresó confianza en Sinwar, también conocido como Abu Ibrahim. Como líder en esta fase crucial y en medio de las complicadas circunstancias regionales e internacionales, la elección de Sinwar fue resultado de intensas deliberaciones dentro de las estructuras de liderazgo de Hamas, marcando un cambio estratégico en el grupo donde la vertiente militar ha tomado protagonismo sobre la política. La elección de Sinwar también ha puesto en jaque las negociaciones para un alto al fuego, ya que ha defendido una postura más dura en comparación al enfoque pragmático de Haniyah. A pesar de que habitualmente el líder del buro político de Hamas reside fuera de la franja, aún no está claro si Sinwar seguirá esta tradición.